Vendeme un beso, hazme tu hombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma lo que tengo Te compro el día Que ese precio sea el que tu digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas Un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes haré que lo encuentres Cada minuto ahora hay melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar Quiero que me quieras Solo, solo quiero Que me digas que me amas Solo quiero eso Quiero que me quieras Solo, solo quiero Que me digas que me amas Solo quiero eso Quiereme no más Quiereme no más Quiereme no más Quiereme no más A mí me gusta despertar y acariciarte A mí me gusta ser tu amigo y ser tu amante Quiero estar contigo Tarde, noche y día Quiero vivir juntito a ti toda la vida Porque en tus ojos descubrí un nuevo camino En tu sonrisa vi la luz de mi destino Quiero que me quieras Solo, solo quiero Que me digas que me amas Solo quiero eso Chau Chau Chau